Hola, soy Sonia y vengo a enseñarles uno de los lugares más emblemáticos de la Gomera, la Torre del Conde. La Torre del Conde fue mandada a construir por el Conde de la Gomera, Hernán Peraza el Viejo, entre 1447 y 1450. Es la fortificación medieval mejor conservada de Canarias. Su principal uso fue para la defensa de las rebeliones internas de la isla. Está estructurada en tres cuerpos, se conservan las ventanas aéteras desde donde se disparaban las flechas y los arcabuses. Fue declarada Monumento Histórico Artístico el 13 de diciembre de 1990 y de Bien de Interés Cultural el 2 de julio de 1993. Actualmente acoge en su interior esta exposición de cartografía histórica de la isla de la Gomera. De las torres construidas durante la conquista de Canarias es la única que se conserva en la actualidad.